Un soñador El otro día cuando yo te conocí En tu carita quise y pude dibujar Una sonrisa y una mirada me bastó Y las caricias que mi boca te mandó Y conocerte ya por fin Y enamorarme ya de ti Y ahora que ya te tengo aquí Tan solo te quiero decir Que tú eres todo para mí Al fin, al fin Solo vivo para ti Que ya no te puedo olvidar Jamás de ti me voy a olvidar Y aunque parezca un sueño más Yo no quisiera despertar Y aunque parezca un sueño más Tan solo quisiera pensar en ti Quería que supieras Que eres todo para mí Mi vida Mi vida Óyelo Grupo Un soñador Y tu mirada Con la mía se encontró Y tu sonrisa Mi vida Al besarte Al besarte embudeció Niña bonita Como olvidar Como olvidar tu palidez Y tus ojitos Grandes llenos de amor Y conocerte ya por fin Y conocerte ya por fin Y enamorarme ya de ti Ahora que ya te tengo aquí Tan solo te quiero decir Que tú eres todo para mí Al fin Solo vivo para ti Que ya no te puedo olvidar Jamás de ti me voy a olvidar Y aunque parezca un sueño más Yo no quisiera despertar Y aunque parezca un sueño más Tan solo quisiera pensar en ti Te puedo olvidar Un sueño más Y cuando viajes Ya no chiques Anonguel Ce consigue Un sueño más No No No